Buenas tardes a todos y a todas, hoy vamos a sacar a la luz pues a la familia esta no mediática de Rocío Carrasco a la que ahora pues se acuerda mucho de ella, tiene mucho cariño, pero yo me pregunto porque además ella misma lo había dicho en otras ocasiones que no iba a Chipiona bueno pues casi desde que murió su madre entonces y tanto cariño de esta familia, tanto que ahora está criticando porque aquí como se ve que les pregunta que como es que no se habla que Amador que está en Chipiona y no los viene a ver y luego que como que no se tratan con los otros y se están quejando estas familias de que no vienen a visitarlos ni a saber nada de ellos y de Rocío Carrasco porque Rocío Carrasco ha venido ahora porque le ha interesado para el programa pero si no cuando os ha venido a preguntar, a visitar y a verse porque si algo sabemos que padece Rocío Carrasco es de alternar con familiares ni con nadie, así que yo creo que todo esto y tal como se ve es pues ella ahora ha ido ahí a la familia, les ha propuesto esto, las familias delante de la tele le ha dicho que vale, que van a hablar y van a explicar y van a decir pues lo mismo que pasó en la rota con sus declaraciones de la familia a favor de Rocío Jurado y Rocío Carrasco que hicieron lo que les dijo la jurado y ahora aquí esta familia va a hacer lo que les va a decir la Carrasco yo estoy convencida que si van o de aquí a un mes va Gloria Camila o va otra persona o Amador Moedán o Rosa Benito, alguien que vaya de, o Rocío Flores sin ir más lejos, va y les pregunta lo mismo y les dice que os pareció y le dan la razón a ella y también se le dice y vais a explicar esto y que entonces también van a favor de ellos, entonces yo creo que esto es como lo que decimos según para donde va el aire ahí vamos todos ¿no? y no me parece además que bueno supongo que porque aquí no es que salgan muchas cosas que digan importantes son recuerdos como le enseñan un álbum de fotos pues de cuando Pedro Carrasco y Rocío Jurado y ella que era pequeña y es un poco pues de lo mismo pero no nada de lo que hay no sabemos si como todo esto saldrá en licencia para hablar en el nombre de Rocío que lo tiene preparadito y ahí entonces digan alguna otra cosa importante o que nos aclare un poco, de momento aquí no hay nada de que diga ni que hable de en contra de unos o de otros ¿no? porque es una explicación normal de lo que era otra cosa que me llama la atención que bueno ya lo sabemos que esto está grabado en verano porque por la ropa que se le ve a ella y por todo es en verano o sea mira si lo tenían ya también bueno ya se dijo que había ido en verano ¿no? allí pero según ellos no habían acabado de grabar y que no lo tenían y esto lo tienen grabado del verano ahora también porque sabemos que uno de los que salen en esta entrevista su tío Manolín pues murió ahora en enero y ella pues dice que ha pedido permiso si querían que lo sacaran ahora en este documental que va a hacer y dice que le han dado su aprobación pero bueno el hombre ya se veía también ahí que si es una persona tan mayor pero en fin os voy a ir poniendo secuencias de las conversaciones que tiene con sus tías primas y de las tías de su madre Rocío Jurado para que vosotras mismas o vosotros vayáis viendo lo que hay cuéntame ¿qué diferencia hay? bueno la primera diferencia es que ya he roto esa barrera tengo otra fuerza, tengo otra entereza, tengo otra forma de afrontar las cosas y de ver las cosas y aquí estamos camino de Chipi ¿a quién vas a ver en Chipiona? pues mira quiero ver a la Ani, quiero ver a Rocío mis primas, quiero ver a mi tío Manolín, a mi tía Antonia a mi prima Antonio a mi prima María José que tiene heladerías y que tiene los helados que más me gustan en el mundo ¿por qué quieres hablar con ellos antes de empezar la grabación del documental? bueno porque quiero contarles un poco de mi boca de lo que va a tratar y de lo que va a ser y quiero preguntarles cosas quiero contar y al mismo tiempo saber un poco más ¿ellos están conformes con la historia que se ha contado de tu madre? no, porque no es no es la realidad ¿ellos eran importantes para tu madre? mucho más importantes que muchas de las personas que se consideran imprescindibles en su vida ¿tu tío Antonio tiene responsabilidad en que tu madre fuera cantante? claro, mi tío Antonio a ver, mi madre era era el ojito derecho de mi tío Antonio tú date cuenta que cuando mi madre nace él tiene 12 o 13 años y entonces era el ojito derecho de mi tío Antonio y él la consentía la llevaba cuando ella quería cantar la llevaba a todos los sitios es el que la lleva a los concursos era su cómplice, su ojo derecho mi tía Antonia es una una mujer maravillosa con la que yo yo cuando estaba en verano en Chipiona cuando era pequeña yo quería estar en todos sitios menos en menos en el chalet entonces cuando era pequeña quería estar en casa de mi tía Antonia siempre y luego cuando fui adolescente y fue un poco más mayor donde quería estar metida siempre era en casa de la Ani totalmente tu prima Ani que es la persona a quien tú acudiste en un momento muy delicado de tu vida cuando temías que algo te pasara hasta ese punto es ella para mí importante muy importante lo ha sido siempre sí, muy importante ¿ahora ya no tienes ningún tipo de miedo de ir a Chipiona? no, no tengo miedo pero ni de ir a Chipiona ni de otras muchas cosas que antes se me daba ¿qué sentimientos tienes de camino al que fue el pueblo de tu madre? al que fue no el que es nunca dejará de serlo Chipiona siempre será de Rocío, jurado ¿estás emocionada? sí, pero no emoción de llanto de... no a casa de la Ani y de Rocío que son las hijas de mi tío Antonio el hermano de mi abuela Rosario o sea, tío de mi madre ¿qué quiere que le cuente? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? a ver, vamos a hacer la segunda parte del 12 ¿vale? y yo quería contar con la aprobación vuestra ¿a mí me vas a preguntar tú? sí, claro que te voy a preguntar ¿eh? ¿tú la tienes? ¿la tengo? ¿la va a tener? ya, pues entonces vamos para adelante ¿la tengo o no la tengo? hombre, no va a tener a ti te corresponde hablar de tu madre y de la vida de tu madre más que a nadie en el mundo yo te digo lo mismo cosa por cosa ¿no? lo que es y lo que ha pasado y lo que se ha dicho y lo que es y lo que no es ya toca ¿ya toca? ¿y a qué te decís de la lupa de lo harto a ti? me gustaría contar todo lo de lo de mamá del principio de cómo sale de aquí de... pues también para que se sepa y para que la gente sepa y para que la gente conozca y para que la gente sepa también cómo era ella ¿no? porque la gente tiene una imagen de estrella de artista de... pero al final ella era un... una persona una persona un ser humano como todo el mundo ¿no? pero que tenía muchas más cosas que las que... que las que se saben ¿no? y eso quien mejor lo puede contar eres tú y quien debe de contar eres tú que sí, que sí de verdad y era una persona que perdonaba demasiado y que... y que sufrió mucho y que admitía de noción pero ¿sabes lo que pasa? que ese sufrimiento ella no lo mostraba por lo tanto la gente no pensaba que ella sufriera ¿sabes lo que te quiero decir? ella sufriera que no sufriera y se lo... y luego salía con la sonrisa y salía con... con la cara y salía con el tante claro y Bernarda Arba Bernarda Arba está bien en un... un momento Bernarda Arba pero... de por vida no se puede ser Bernarda Arba al final eso sí, pero que al final claro pero que al final pero que al final yo he descubierto que eso que es una cosa que ella me inculcó en mi educación y en mi infancia no es que no puede ser así no es no es no es porque no hace bien no, muchísimo tiempo porque no hace bien porque al papá ya vino vino claro pero aparte porque a ella también le habían inculcado eso porque ella me contaba a mí que yo no sé si eso supongo que será verdad porque ella me lo me lo dijo en alguna ocasión lo de mi abuelo de la abuela Rosario que cuando se estaba muriendo le dijo que que le prometiera que se iba a hacer cargo de sus hermanos eso sí es verdad y yo creo que ella eso ella se crió con la abuela Rocío que la abuela Rocío acogió a todo el mundo en su casa lo acogió a todos claro pero que te quiero decir que ella ha vivido ese matriarcado desde pequeña ha visto a su abuela hacerse cargo de todos sus hijos de todos sus nietos que habléis y digáis cosas es verdad es decir desde siempre hay un montón de veces yo ya yo sé que hablé pero ahora sí hombre ahora cuando tú cuentes tus cosas yo estoy como tú haces las cosas muy bien y seas como tu madre no tengo miedo ninguno que he ganado de verte ahora mismo lo estaba yo mintiendo que haces hola Karina hola mi vida hola ay helado de crema tostada la verdad ella pero una taquina de helado de crema tostada ay que bueno pero tengo a la familia curada y a la familia muera ¿y por qué no? ¿tu madre? tía de tu madre era tía de mi porque la hermana de mi abuelo la regla mi abuela regla mi abuela regla que si estuviera guapísima yo lo sé yo lo sé que ella estaría aquí porque la encantaría bueno pero ella está ¿dónde está? la encantaría mira está con todo lo suyo todo y está viendo desde arriba está quincando y está diciendo qué bueno que yo quería contar con el peneplácito tanto de una parte de la familia como de la otra y entonces preguntaros ¿a vosotros os parece bien? sí encantada que se cuente la realidad y que se cuente la verdad de una vez por todas ¿ya es hora? se ha tardado mucho mi madre estará a la misma además de verdad pues sí a mí me da mucho por saco que estaba yo pensando ahora a mí me da mucho por saco cuando dicen no porque los muedanos porque los muedanos no señores que los muedanos no son eso que ustedes creen en la tele no son los muedanos no 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 si es que los muedanos son muchísimo claro todos mis trabajadores que los muedanos son muchos en principio decía ella esa frase ahora que ya no cuando ya tu madre faltó que si los muedanos que si los muedanos pues toda la vida ha jurado y ahora los muedanos ahora son muedanos claro no 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 nos van a dejar por no 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 pues ahora se va a ver quiénes son los muedanos de verdad y cuento con vuestra participación pues claro ¿sí? ay que bien que alegría claro el chérif de Chipiona ¿eh? ¿sí o no? es mi chérif es el chérif de la familia de mi familia él es tío de mi madre tío de pero es mi tío tío de mi madre porque era hermano de mi abuela mi tía Antonia que es su mujer pero que es mi tía de del alma de que nací desde que nací y con la persona que he sido de niña más feliz del mundo porque era la que me compraba todos los zapatos que yo quería ¿te acuerdas cuando me llevaba a la zapatería de Benita? mi niño noció de niña era una niña muy alegre muy bonita tus primos para ti que no eran tus primos hermanos pero son tus primos leal para todo para de cariño pues tú le decías yo te digo mamá y cuando mamá venga pues yo te digo titarico no Rocío eso era sentar en la ventana de la cocina digo no Rocío eso no puede ser porque a ti se te equivoca de decirme mamá delante de tu madre y no te deja mal nunca aquí yo no quería estar en el chalé ni loca y cuando mamá fallece la relación la relación de la familia con vosotros es igual que antes o no o se corta cuando tu madre nosotros no no me damos a tu tío Amador ni a tu tía Coloria por lo menos yo que no salgo desde que te cumplí tu madre pero no han venido nunca a verte no pero si yo están aquí en Chipiona Amador vive aquí y no ha venido nunca y que pasa y al tío tampoco a ninguno de los dos y eso porque si la relación antes era buena hombre porque ahí es donde viene la cosa a Gloria que hizo una cosa y el tío no se dio y entonces pues acabaron las amistades o sea el tío se posicionó en otro sitio donde a ella no le gustaba le dijo ella a tu tío que de rodilla tenía que venir a pedirle perdón cuando ella es Rocío jurado no Rocío Moedano cuando llega a ser Rocío jurado ella como persona ella se desentiende de la familia no se desentiende de la familia no se desentiende de la familia tiene trato muy consciente ella la que mandaba ella la que pagaba porque mi hermana era una mujer muy corta mi buena mi santa pero muy corta tu madre tenía que decidir a todo lo que se iba a hacer cuando iba tu madre a una gira larga América abuela no estaba allá y claro te dejaba aquí conmigo porque la abuela ya se había muerto tu tía Gloria tenía siempre mucho café claro y te dejaba ella aquí conmigo y tú siempre te has dedicado al campo no solo siempre al campo siempre es que tenía nueve años cuando mamá se compra las fincas y todo eso la única persona que tiene de confianza aquí en Chipiona que se dedique al campo eres tú porque tú al final has sido la persona de confianza de ella plena yo me quedé encargado de vender para comprar para para todo a gestiones tu madre le hizo a él como se llama ese papel ah los poderes los poderes para poder vender comprar y lo que fuera si es tú la confianza que tenía tu madre en él ella no tenía otra otra persona ella cogió un dinero después yo iba sacando después yo reflejaba en todo lo que se gastaba no ella tenía confianza ciega no todo confía ¿te puedo hablar un momento? los sacajos se los dio tu madre Artito a media y Artito los gastos y ella se quedaba con los beneficios bueno que yo he venido para deciros que voy a empezar a hacer el segundo documental la segunda parte del documental quería preguntaros que si os parecía bien quería saber si contaba con vuestro beneplácito esto se va a hacer en el nombre de Rocío porque así se llama el documental en el nombre de Rocío porque creo que hay que hacer justicia con muchas cosas y que hay que contar la realidad como con claro yo creo que hay que contar la realidad porque la historia no es como que lo haga bien a mí me parece muy bien si tú la imagen de ella no la vas a rozar ¿y tú crees Tito que ella estaría de acuerdo en que yo lo hiciera? yo estoy de acuerdo claro que estoy de acuerdo ¿tú crees que ella estaría de acuerdo si estuviera viva? ¿por qué no? ¿sí? contando tu verdad y eso no es imparable la verdad no se puede la verdad no tiene una teoría de querer locustar toda la vida y éramos muchas ¿y aquí en el santuario cantabais en el coro? no es que antes no se cantaba aquí en el santuario ¿cómo estás? yo estoy mejor yo estoy mejor el Fidel bien Fidel en casa tú sabes que él no se metía en cosas y yo creo que ya ha llegado el momento después de la primera parte del docu yo creo que ha llegado el momento ya de contar la realidad de la la verdad de la buena la verdad de la buena yo pienso que ha sido un poco un poco tarde pero pero lo hacemos pero lo hacemos tú me decías muchas veces pero tú ¿qué pasa? ¿que vas a caer ya toda la vida? pero tú ¿qué pasa? que no vas a hablar nunca hasta que llega la hora hasta que llega la hora y yo te decía no Antonio no 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 pero es que lo que nadie se esperaba era lo que yo he hecho decía pues voy hablo y tengo que decir mi verdad y tú has dicho tu verdad y la verdad claro ya ya no hay verdad a media a media ya hay lo que hay entonces claro a cada uno que piense lo que quiera que se han dicho un montón de cosas que no son verdad y se han contado cosas que no son ciertas y se han tergiversado un montón de historias que no son reales porque aparte de lo que te haya hecho aquí ¿no? a mi padre y con nosotros tampoco tiene una relación ni quiere tenerla desde que murió tu madre no tiene con tito Antonio tampoco tuvo relación tampoco con tito Cayo Mano no tuvo siete años si no quiero recordar y no fueron ni a verlo ni ella ni Amador entonces ustedes de qué familia hablan ¿de qué familia? de qué familia hablan ustedes mi padre que tiene ya 87 años y tampoco y no va a verlo pero es que luego se permiten el lujo de decir las cosas que dice y de señalar y de señalar que es lo peor porque dije no, es que ellos no quieren nada con ustedes ¿con quién quieren? claro, con nadie bueno, con nadie que no les baile el agua o sea, claro nunca entonces ellos han vivido siempre mostrando una imagen porque Gloria siempre ha ido de hermana maravillosa y de hermana caridad y de hermana todo y la historia no es así que yo la voy a contar o sea, te quiero decir y quiero contar quiero contar yo se lo dije a tu padre el otro día Tito, voy a hacer esto ¿a ti te parece bien? y él me dijo me parece perfecto digo, yo no voy a decir ni más ni menos que la realidad que la realidad sea dura pues bueno pero es la realidad que la realidad sea lo que no nos han dicho pues es lo que no nos han dicho pero es así aquí cada uno ha contado su historia y tú le ha contado la tuya está claro es lo que pasa que cuando tu madre fallece ellos luego creen lo que correspondía a ellos era verla un paso atrás y no verla un paso adelante o sea, que se lo pone delante y ahí es donde ha sido el gran fallo de ellos porque mira ha muerto mi hermana ha muerto mi hermana y ahora quien tiene que tener el protagonismo su hija porque tú eres la pero además protagonismo la heredera la heredera universal lo que pasa es que ellos nunca ellos nunca lo han admitido es que no lo han admitido yo creo que ellos mira cuando yo pienso que cuando alguien no es heredero de alguien que muere sino que es legatario porque esa persona quiere dejarle alguna algún bien a otra persona en el caso de hermanos de primos sobrinos y tal yo creo que todo el que bueno hasta aquí porque si no se haría mucho más largo sacar vuestras propias conclusiones de lo que sacáis de todas estas conversaciones dejármelo en los comentarios darle un me gusta a este vídeo y suscribiros al canal que es muy importante os espero en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!